Para ti que eres más acciones y menos palabras, que llenas tu libreta de metas alcanzadas y pasas menos tiempo pensando en el sí se puede, para ti que quieres más sueños cumplidos y que cambiaste el mañana comienzo por el hoy inicié, para ti es la UFG, una universidad más como tú. Inscríbete ya al ciclo 01-2022. UFG, la universidad digital. UFG.